En el video vemos una variedad de junco. Otros crecían en las orillas fértiles del Nilo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado en la época, el papiro. El junco hunde sus raíces en las aguas del Nilo. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. En el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura. En el primer milenio ya se había extendido su hallazgo a los pueblos del Próximo Oriente. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. Los obreros llegaban de madrugada, a las riberas del río para cegar juncos y el surco de sus pasos despierta a los pájaros dormidos. Se levantan en vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos. Con la aparición del papiro, la escritura se multiplicó, se hizo más flexible y creció el mundo de la imaginación y la certificación de los recuerdos.